Lina, qué mal ejemplo sos No te importan tus suscriptores Ahora que llegaste al millón Te la creíste a montones Que solo te importa el dinero Y por mes te haces un canal nuevo Por eso Te cerebrada que solo grita Cuando hablas sos toda una sobreactuada Lina, no te puedo soportar Te crees buena pero tus vídeos dan pena Y te comportas como nena Lina, no te puedo soportar No te puedo soportar No te puedo soportar No te puedo soportar Qué horrible era tu pelo teñido Sos copia de todo sin estilo en tus videos Descerebrada que solo grita cuando hablas Es toda una sobreactuada Lina no te puedo...